El engrane radical carnal, su crancher detainer A mi me gusta loquear, en mi cuadra ya es normal Adictos a lo ilegal, comiendo la vida, asisto en la RK A mi me gusta loquear, en mi cuadra ya es normal Adictos a lo ilegal, comiendo la vida, asisto en la RK Mi ambición por las mujeres, un PMW y una mayor Las fiestas en las privas, un lineazo, cuando he entrado Preguntan si nosotros nunca nos hemos frecciado A 120 por el barrio traigo un derby americano Aquí por galaxias, siempre prenden la mecha Es mucha la loguera, pero se arma la fiesta Sacamos las bocitas, la auxiliar y la mesa Aquí no se cotiza, que nos cagan los reza De frente al mal, por lo relajo, pal mato Tenemos el teatro, el cambio vato Escorto una lata, con el tron, pastor, no le pongo alto Estoy riquiando, yo que se las canto, que me baile verga No quiero llanto, el día que me muere, a cuidar todo el espanto, mi vida rapera Amo lo que amo, somos la crema Aquí por mi cuadra, siempre fumamos de click Y el en grande representa al rap, venda pa' chulas Y en la yega tú nos ves, por las rolas y el graffiti Y a los míos los conoces, por placos, odio para mi De noche a mañana, todas las semanas Se hago amacaña, mi toto me baja Pícate esa lata y verás lo que pasa Sácate esas piedras, vamos a volar Que la vida es una y hoy la voy a disfrutar Se aquí con estas morras, sea con este rap A la verga, hago a fiesta, yo no quiero acá Porque en fiestas y en loqueras siempre suena la RK Que decía pues, así la vivo Para arriba siempre mi hijito Al millón como quiera siempre ando No me interesa lo que esté hablando Fijo la vida bien loco como quiero, por eso yo no me desfoco Fijo la vida así tan fácil como todos quisieran Pero no se puede, depende de ti Por eso sigo para arriba con ella Lucy A mí me gusta bloquear En mi cuadra ya es normal Adictos a lo ilegal Viendo las reglas esto es la RK A mí me gusta bloquear En mi cuadra ya es normal Adictos a lo ilegal Viendo las reglas esto es la RK Me gusta mi vida simón, que soy comercial Claro que no, la música es arte y el arte se vende Sé lo que cuesta y lo que vale, por ese motivo yo fui diferente Me gusta la calle y vivir el ambiente Mi rima si rima y no es elegante La rola es pa' reales y no pa' farsantes Muchos ya saben, no soy principiante Estoy desde antes abriendo a los tukenertales Yo soy el que hizo cosas ilegales El típico vato que es un donado Y por más que buscaba encontraba los jales Haciendo los jales, conocenlos Ellos son discarnales Juntos pasamos lo que era sin olvidarles Porque esto no es ni será para los niños fresas A mí desde chiquito no me agradaron las putas reglas Respeto pa' el que respete y si no, usa la verga Que su opinión chapete no me interesa Lo que pasó en la peda de la peda a nos sale Compartimos las guamas y las viejas no son de nadie Y al que no le guste, pues que no ladre Quiero fumar para relajar Se acabó la leña, queda el carbón Traigan la carnita para pasarla chingón Pásenme una caguama que esté bien helada Ahí está la rama, saquen la canala Órale mis homies, saquen a las muchachas Para cotorrear que ninguna se me vaya a marejar Porque se van pa' atrás Aquí no la pasamos relax Ya saben cómo corre el agua Aquí nadie se sordea Y al que no le guste el cotorro Pues que no vea Aquí puro perro fiel Si vienes con tus chingateras Aquí no eres bienvenido, güey Se los tengo en seco y en directo Para que al rato no digan Ay, ese vato es de mamey Me la paso siempre a cien Y vamos avanzando Chido a la banda que nos anda sonando A mí me gusta loquear En mi cuadra ya es normal Adictos a lo ilegal Compriendo la regla si esto es la RK A mí me gusta loquear En mi cuadra ya es normal Adictos a lo ilegal Compriendo la regla si esto es la RK ¡Gracias! Gracias por ver el video.